Que sea viable este tipo de récord, tienen que juntar o tienen que reunir todos los requisitos y seguir todos los lineamientos que establece Guinness World Records. ¿De acuerdo? Una vez que se cumplen y que yo puedo verificar que todos se cumplieron cabalmente, entonces es ahí cuando podemos decir que oficialmente se integran a la familia de Guinness World Records. Muy bien, cumplieron con todos respecto a nuestra experta en sanidad, cumplieron con el manejo adecuado de los alimentos y con todos los estándares debidos en su preparación, elaboración y distribución. ¿Usted ingresó al libro, en los precios mundiales? ¿Cómo puede ayudar a los taqueros precisamente? Se muestran ante toda la comunidad internacional. Recordamos que Guinness World Records es la única empresa, la única familia que se encarga de ubicar todos los récords alrededor del mundo. Todos los superlativos, el más grande, el más alto, el más pesado, no lo sé. Todos los superlativos se encuentran con Guinness World Records oficialmente. Entonces, no solamente México va a ser conocido, sino alrededor del mundo. También preguntarte, ¿cuál fue tu favorito? Tuve la fortuna de probar algunos, no todos, serán demasiados. Y creo que de los que más me gustaron, hubo uno con chicharrón con pistache, chicharrón con salsa verde, carnitas. Creo que son los que me recuerdan. Frijol con unas de castilla, fueron muy ricos. Finalmente, si no, tu hermano también es que dices cuando produjo el beco, el alfombra es de una gran mamá. ¿Cómo se encamina hasta la vacina? Va muy bien, creo que el pertenecer cada vez en otras categorías a nuestra familia de Guinness World Records te muestra más ante la comunidad internacional y te abraza. Gracias. Gracias.